Guillermo Callejas del Foro Nacional cataloga como un desacierto la separación de la UNAP y la Alianza Cívica, sin embargo insta a continuar trabajando por la gran unidad. Lo que hay que aclarar es las declaraciones que dieron los miembros de la Unidad Azul y Blanco y los de la Alianza Cívica respecto a esa separación, yo creo que fue un desacierto de ese tipo de declaración porque era más fácil decir vamos o estamos iniciando el proceso de unidad, sino que dieron una declaración a lo cantimpla, aquella que ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario. Pero apartando ese desacierto que yo creo que está lejos de las intenciones de unidad que tenemos todos aquellos que creemos que hay que hallar una salida cívica y pacífica a esta crisis, creo yo que más allá de la percepción estamos más cerca de la unidad que lo que mucha gente piensa nosotros. Desde el Foro Nacional hemos iniciado ya conversaciones con la Alianza Cívica, con la Unidad Azul y Blanco, sabemos y estamos seguros que ellos están buscando un camino de paz para Nicaragua y ese camino pasa por un proceso de alianza, de unidad que vamos a iniciarla cuanto antes. Con un poco de voluntad política, con ese amor que tenemos por Nicaragua y con el formato que hemos diseñado para esta alianza, para esta unidad, lo podemos hacer. Aquí lo que necesitamos es una sola organización, un solo liderazgo y una sola conducción política y creo que vamos a lograrlo. Callejas agrega que la unidad debe de estar integrada por diferentes sectores. Tiene que ser representativa, tiene que ser incluyente y tiene que ser incluso comprensiva hacia algunos sectores que son vistos por la población como que están en deuda. Noticias 12, Darlene Tellez.